Continúa la diputada Lucila Mazin. Una cosita, quiero aclarar que la ministra estuvo 17 horas para comenzar, fue un problema nuestro el no haber comenzado en horario y que además extendió, digamos, ella tenía otra actividad a las 19 horas, va a estar hasta las 19.30, entonces valoremos eso, me parece importante. Continúa Lucila Mazin. Gracias Presidenta, muchísimas gracias Ministra también por la extensión de su tiempo, obviamente que en este tiempo, valga la redundancia, el tiempo apremia. Yo simplemente quisiera aclarar, porque para mí es inevitable y tal vez no me corresponda, pero creo que en función de las intervenciones que venimos escuchando, me parece indispensable poder manifestar que si de decisión política se trata, creo que ha existido la decisión política y la voluntad por parte de nuestro gobierno de poder jerarquizar las políticas de género, fundamentalmente pensando en la creación de un ministerio que aborde esta temática y que sobre todo también lo haga como política pública en articulación con cada uno de los ministerios, pero fundamentalmente también reconociendo que en nuestro país también existe la división de poderes y que cada uno de los poderes y que cada uno de los poderes tiene la intervención necesaria para poder eliminar la violencia hacia las mujeres y fundamentalmente también cada uno de los territorios, cada una de las provincias y cada una de las localidades. Así que con esta aclaración, remitirme directamente algunos ejes centrales que más que preguntas serían algunas consideraciones en función a el plan que ha presentado usted y cada una de las medidas que viene tomando el ministerio, que son infinitas acciones que hacen a atravesar esta pandemia que vivimos y atravesamos todos los argentinos y las argentinas, pero fundamentalmente tomar tres ejes centrales que tienen que ver con mujeres y discapacidad y mujeres indígenas vinculados a los ejes de comunicación que usted ha mencionado respecto a la línea 144 y en nuestra provincia, particularmente la provincia del Chaco, se aborda a través de la línea 137, de poder incorporar, y también es una demanda de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de mi provincia, de incorporar algunas herramientas o algunos lineamientos vinculados a la accesibilidad comunicacional, sobre todo atendiendo a las mujeres sordas o a las personas que tengan algún tipo de discapacidad comunicacional, creo que es fundamental considerando ya los spots que vienen. Compañera, porque tengo confianza, son las 19.04, faltan tres personas más. Yo quiero contestar, de hecho tenía algo que lo prorrogué, estoy desde las 16.20, yo quiero contestar, el problema es que no me dan tiempo, digamos, la idea de los tres minutos con Mónica era que formulen las preguntas, te lo digo a vos porque tengo confianza, Lucila, les pido por favor, formulen las preguntas, porque si no, no voy a poder contestar y no puedo seguir atrasando, no quiero que se sienta que tengo mala predisposición, todo lo contrario, estuve el otro día, esperé una hora y media, a ver si se restablecía, les pido encalcidamente, quiero contestar, quiero que me escuchen, hay cosas importantes, por favor, a vos y al resto, si pueden formular las preguntas. Bueno, voy justamente a esta consideración de mujeres con discapacidad y mujeres indígenas en relación a la accesibilidad comunicacional. Lo segundo, sé que en Provincia de Buenos Aires se implementa el Comité de Seguimiento para la situación de la población LGTBIQ+, si eso se podría trasladar en términos nacionales de pensar en un comité de seguimiento específicamente a nivel nacional, que tenga perspectiva federal y que pueda atravesar todos los ministerios. Y por último, simplemente una consideración, nos han llegado reclamos respecto a la prohibición de entrados de acompañantes a salas de parto, con lo cual esto viola la ley de parto humanizado. Podríamos pensar en también el diseño, la implementación de un protocolo que esté basado en la ley de parto humanizado y según las recomendaciones de la OMS. Así que con esto termino y muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias.